Bueno, estamos con Sara Bonilla, aquí una representante hispana del Clara Mass Medical Center y nos has dicho que como una forma de prevención de las enfermedades del corazón, aparte de la dieta, también es bailar, ¿verdad? Bueno, nuestro baile es parte de nuestra cultura, entonces una manera de poder hacer ejercicios, ya que mucha gente no le gusta salir a correr o a caminar, pueden bailar. Siempre estamos en fiesta y yo digo, bueno, mejor comer un poquito mejor en esas fiestas y bailar más. ¿Cuál es la recomendación acerca de las comidas? Sabemos que tenemos una tradición de comer rico y comer abundante los hispanos. ¿Qué nos podrías decir, qué consejo le podrías dar de justamente dejar drásticamente esta costumbre? ¿Cómo es la recomendación tuya? Bueno, yo pienso que es difícil dejar de hacer algo, entonces yo pienso que es moderación. Por ejemplo, comemos bastante arroz blanco, quizás el primer paso sería reducir la cantidad que comemos. Quizás el segundo paso sería alternar, no comer arroz blanco, pero comer arroz, lo que dicen brown rice, que es un poquito más sano para uno. ¿Qué otras recomendaciones? Tenemos aquí un plato que nos podría señalar las porciones, tenemos también que nos están repartiendo para dar a conocer las proporciones. Perfecto. No sé si lo puede ver, pero se supone que la parte más grande del plato tiene que ser de vegetales y de frutas. Aquí al lado izquierdo serían las proteínas, sería pollo, pescado, carne y aquí a mano derecha serían los granos. Aquí es donde, esta es la porción que uno debería comer de arroz. Entonces, como usted puede ver, a veces nosotros ocupamos el lado más grande para el arroz y el lado más pequeño para lo demás, o mejor dicho, la mitad de arroz y la otra mitad de proteína. Entonces, esto nos enseña a nosotros cómo tenemos que proporcionar las comidas. Muy bien. ¿Qué otras actividades está haciendo el Clara Mass Medical Center en favor de la salud de los hispanos? Ahorita mismo trabajamos bastante con diferentes iglesias. Entonces, lo que tratamos de hacer con las iglesias es, como es una comunidad ya creada, entrar nosotros como hospital y poder ofrecer los diferentes recursos que tenemos. Por ejemplo, en las iglesias trabajamos bastante en un grupo que hagan ejercicios. Entonces, yo les creé un plan de ejercicios para que puedan comenzar poco a poco a incrementar la cantidad de ejercicio que hacen. Este grupo específicamente quería comenzar a correr, entonces van a participar en una carrera aquí en Newark en abril. ¿Qué nos podría decir sobre los resultados? ¿Cuándo se está haciendo la campaña? ¿Cómo ha mejorado? ¿En qué situación se está? Ya. Bueno, lo que puedo decir de mejorar es, mucha gente ya está comenzando a tener conversación de salud, que es algo que no solo debemos hacer. Entonces, ahora ya que hay conversación en la familia y en la casa, podemos comenzar a hablar más, no solo como adultos, pero también con nuestros hijos. Entonces, se ve un cambio familiar. Ok. Finalmente, ¿cuál es la recomendación a los hispanos para justamente tener más conciencia sobre las enfermedades del corazón? Sí, ya. Mi recomendación sería dejar de tomar tanta soda o tanta cosa con tanto azúcar y tomar más agua. Creo que es lo más básico y creo que eso es lo más difícil y lo más básico que se puede hacer. Y bailar mucho. Y bailar mucho, exactamente, exactamente. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, felicidades. Gracias.